...con el decálogo y luego voy a estas dos llamaditas que me parecieron muy buenas y que van a dar respuesta a muchas inquietudes. Pero estamos aprendiendo 10 formas en las que yo puedo hacer cambios para mejorar mis relaciones con los demás. Quinta, dijimos agradecer. Papa Francisco en sus primeras alocuciones de catequesis para las familias hablaba de gracias, por favor y con permiso. ¿Se acuerdan? Unas costumbres tan buenas que teníamos en casa. A ver las palabras mágicas, decíamos, por favor, cuando pedían algo los hijos, ¿no? O, mamá, le voy a subir a la tele. A ver, las palabras mágicas, mamita, ¿puedo? ¿Le puedo subir a la tele? ¿Me das permiso? ¿Tengo permiso de pasar? Son claves en la educación que ayudan a nuestros hijos a ser respetuosos y a nosotros mismos también. Y se nos ha olvidado. En las casas son un griterío, ¡quítate, que no dejas ver! ¡Que me pases la sal! ¿Qué? ¿Eres un inútil o qué? O sea, de este modo tan grotesco nos estamos relacionando en casa y no está bien. Vamos a hacer cambios. Entonces, en el quinto punto dijimos ser agradecidos. Sexto, pedir las cosas por favor. Algo que podría ser muy desagradable a los oídos de cualquiera es escuchar que alguien espera que le dé algo, pero de mala manera, de forma de descortés. Una palabra poderosa que logra que la gente te dé apoyo con gusto es decir las cosas o pedir las cosas por favor. Una petición hecha de forma respetuosa, cordial, acompañada de estas palabras, logran más que una exigencia o una demanda inmediata. Punto número siete del decálogo. Cultivar la paciencia es una virtud que podemos aprender a desarrollar. Si la persona te desespera da gracias a esta persona, me ayuda a mejorar. Gracias a ella están cultivando mi paciencia. Entonces, hay que aprender a ser pacientes. A veces nos cuesta mucho entender que no todas las personas actúan de la misma forma que nosotros. Ellos tienen otro entendimiento, otro ritmo totalmente diferente y esto requiere paciencia para que podamos lograr una relación que se base en la comprensión, en el buen trato. Punto número ocho. Me encanta ponerlo así. Pide permiso. No impongas. Consulta. Ten esta buena costumbre. Es decir, mamita linda, ¿puedo pasar? Mamita, ¿me dejas subirle a la tele? ¿Puedo cambiar la música? ¿Puedo usar mi celular ahora? Pongan ciertas reglas en casa. Sí podemos ver tele, ir a las redes sociales, pero con tiempos limitados. Dieta, saludable, medios de comunicación. Ahorita te digo a mamita la que me dice de la tele. Punto número nueve. Predica con el ejemplo. La mejor forma de enseñar a otra persona cómo tratar bien a otros es siendo tú el ejemplo de ello. Seguir los principios del buen trato de manera que otros tengan ese modelo a seguir y eso va a facilitar que los demás deseen seguirte a ti. Tú te haces una persona de influencia cuando das buen ejemplo de buen trato a los demás. Y punto número diez. La empatía. Practica la empatía. Ponte en el lugar del otro. Cultivar la empatía es importante para mejorar en las relaciones interpersonales y en cualquier campo de nuestra vida. Cuando aprendemos a ponernos en los zapatos de los demás, podemos comprender la situación que están viviendo y lograr pensar en cosas que podrían ayudarles a mejorar su situación. No se trata de justificar sus decisiones y errores. Solamente adentrarnos en lo que esa persona piensa, siente y entrar en su mundo. No tenemos que estar de acuerdo con él, pero sí le podemos decir, si yo estuviera en tu lugar, creo que haría lo mismo. Estoy tratando de comprender, estoy tratando de entender lo que sufre tu corazón. Esta empatía te va a ayudar mucho a mejorar tus relaciones con los demás.